Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los Proverbios, capítulo 21, versos 1 al 6 y 10 al 13 Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor Él lo dirige a donde quiere Al hombre le parece bueno todo lo que hace Pero el Señor es quien juzga las intenciones Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante La maldad del pecador brilla en su mirada Los proyectos del diligente conducen a la abundancia En cambio el perezoso no sale de la pobreza Los tesoros ganados con mentiras se deshacen como el humo y llevan a la muerte El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo Cuando se castiga al arrogante el sencillo aprende Cuando se amonesta al sabio crece su ciencia El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre Clamará también Pero nadie le responderá Palabra de Dios Te alabamos Señor